Repillao, repillao, ay mama, repillao, repillao, repillao Loco, bien loco, yo bailo repillao A ella le gusta, si bailo repillao She's getting hard, bueno, yo bailo repillao Tomparo loco, yo bailo repillao Vente, arrímate un poquito, mira que yo no pico Este ritmo está rico, así me gusta De nuevo hace esas bombas, son 4 kilos en arcas Debajo de esa bala, yo me hago el loco Aquí nadie nos mira, toma la medicina Y siente a poco a poco, así que se vacila Todo el mundo arrimando, todo el mundo repellando Y ahora amabuzando que este ritmo está lleno Loco, bien loco, yo bailo repillao A ella le gusta, si bailo repillao She's getting hard, bueno, yo bailo repillao El guaro loco, no bailo repillao Nadie es pa' gozar, tú y yo nada más Ay, mamá, me gusta que te quieras arrimar I like it como vienes, I like it suavecita Como suta tu espalda cuando arrimas tu nalguita Y ahora suelto el ritmo, ya vente, vente ya Porque lo que yo tengo es para darte El bar es a brillar, quente el agua a rimar Ven y siente lo que tengo, cause it's getting hard Loco, bien loco, yo bailo repillao A ella le gusta, si bailo repillao She's getting hard, bueno, yo bailo repillao Con guaro loco, yo bailo repillao Esta noche, es noche loca Ven y besame toda la boca A comer, si, es tu aroma O a cometerlo todo sin joda Oh, mami Loco, bien loco, yo bailo repillao A ella le gusta, si bailo repillao She's getting hard, bueno, yo bailo repillao Con guaro loco, yo bailo repillao Loco, bien loco, yo bailo repillao A ella le gusta, si bailo repillao She's getting hard, bueno, yo bailo repillao Con guaro loco, yo bailo repillao Vente, arrímate un poquito Mira que yo no pico, este ritmo está rico Así me gusta, de nuevo hace esas compis Son cuatro kilos en alta, debajo de esas balas Y yo me hago el loco, aquí nadie nos mira Toma la medicina, visita un poco a poco Así que se vacila Todo el mundo arrimando, todo el mundo repillao Y ahora me apuntando que este ritmo está lleno Loco, bien loco, yo bailo repillao A ella le gusta, si bailo repillao She's getting hard, bueno, yo bailo repillao Con guaro loco, yo bailo repillao Loco, bien loco, yo bailo repillao A ella le gusta, si bailo repillao She's getting hard, bueno, yo bailo repillao Con guaro loco, yo bailo repillao Repellao, repellao, repellao Acércate, suavecito, acércate, dámelo todito Repellao, repellao, repellao Loco, bien loco, yo bailo repellao A ella le gusta, si bailo repellao She's getting hot, yo bailo repellao Toma lo loco, yo bailo repellao Vente, arrímate un poquito Mira que yo no pico, este ritmo está rico Así me gusta, que muevas esas pompis Son cuatro kilos en algas, debajo de esa pala Y yo me hago el loco, aquí nadie nos mira Toma la medicina, y siente poco a poco Así que se vacila Todo el mundo arrimando, todo el mundo repellao Y ahora vamos usando que este ritmo está lleno Loco, bien loco, yo bailo repellao A ella le gusta, si bailo repellao She's getting hot, yo bailo repellao Toma lo loco, yo bailo repellao Es una gris pa' gozar, tú y yo nada más Ay, mamá, me gusta que te quieras arrimar I like it como viene, I like it suavecita Como suda tu espalda cuando arrimas tu nalguizca Y ahora suelto el ritmo, ya vente, vente ya Porque lo que yo tengo es para darte Mi padre sabía que te la voy a arrimar Me lo siento, lo que tengo, cause it's scary Y ahora suelto el ritmo, yo bailo repellao